Buenos días, buenas tardes, no importa dónde están en este momento, pero les damos la bienvenida a todos los que van a participar en este webinar, que tiene como objetivo el informar sobre el nuevo reporte, el nuevo informe de la IPCC, que trata sobre la necesidad de reducir a 1.5 grados el calentamiento global y cuáles son las oportunidades para construir una resiliencia climática rural en América Latina. Así que trataremos durante los próximos 90 minutos de este tema con una presentación, comentarios y esperamos una serie de preguntas por parte de todos los participantes. Yo soy Yolanda Cacabatze y coordino la Alianza para la Resiliencia Climática Rural, que es un espacio, una plataforma construida con el apoyo de la FAO y la Fundación Futuro Latinoamericano, que es una organización no gubernamental residente en Quito y que trabaja en América Latina para promover el diálogo, para promover los acuerdos, para promover la importancia de desarrollar temas con una visión de largo plazo de desarrollo sostenible. Así que estaremos en este espacio, además con algunos de los miembros de esta alianza, que son 21 personas con mucha experiencia en la región, en temas de resiliencia en el agro, resiliencia en América Latina. Además del rol de la FAO y la Fundación, en este webinar tenemos la importante participación del Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC, que es un espacio también construido para que los ministros de Agricultura de Centroamérica y República Dominicana puedan trabajar en temas técnicos, coordinando las acciones de cada uno de los países del espacio centroamericano y de República Dominicana. Antes de seguir adelante quiero pedirles y anunciarles también cuatro temas importantes relacionados con la logística de este webinar. Va a haber una grabación que será distribuida a cada uno de los participantes. Les pedimos que cierren las otras ventanas en su computador para que tengamos en lo posible claridad en la comunicación entre todos nosotros. Que si tienen preguntas se vayan a la ventana del webinar donde dice preguntas o questions y escriban ahí su pregunta, que al final de las presentaciones serán contestadas. Y si es que tienen alguna dificultad, ya sea para ver imagen o para escuchar, por favor también escriban en esa ventanita cuál es su preocupación o problema y trataremos de solucionarlo. Así que vamos a ir adelante con la presentación que resume de una manera muy corta este informe que salió el 8 de octubre pasado. Un informe importantísimo que ha tenido gran resonancia y que por supuesto para América Latina debería para nosotros, los que estamos trabajando en ese espacio geográficos, los que estamos trabajando en ese espacio geográfico, tener aún más. Porque son varios los desafíos que tenemos. Este informe confirma que dos grados no es posible simplemente porque nos lleva a grandes tragedias y a grandes situaciones de desastre. que tenemos que hacer. Y que tenemos que hacer. Y que tenemos que hacer. Y que tenemos que trabajar con todos, entre todos y hacer esfuerzos especiales que tengan también una orientación y que tengan un objetivo específico para saber cómo colaboramos en la región. El objetivo de este webinar es conocer más acerca de este informe, los retos y por supuesto las oportunidades para construir desde nuestro espacio de esta alianza la resiliencia climática rural de América Latina y el Caribe. Vamos a tener una presentación por parte de Débora Ley. Luego vamos a tener dos comentaristas, Edwin Castellanos de Guatemala y Marianela Curi, una boliviana que vive en el Ecuador y que dirige la FLAG. Y luego preguntas y respuestas por parte de ustedes. Empiezo presentando a Débora Ley, que es una especialista experimentada en energía renovable y cambio climático. Su carrera empieza con la ingeniería civil y la ingeniería electromecánica y de ahí como técnica participa y dirige procesos en el IPCC. Así que le pido a Débora que por favor nos haga su presentación. ¿No te escuchamos, Débora? ¿Quieres asegurarte que esté el micrófono encendido? No, no todavía. Debes irte a esa señal del micrófono que está arriba de la ventana. Me parece que el organizador no me había desbloqueado. Perdón. Ahí está. Muchísimas gracias a todos por su participación hoy en la mañana. Muchísimas gracias a todos los organizadores por este webinar, por el interés en el informe del IPCC. Y bueno, Yolanda, muchas gracias también por la introducción de dónde sale este reporte. Aquí les muestro el título completo del reporte especial, donde podemos ver cómo se vinculan los temas de cambio climático, pero también con la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, haciendo esfuerzos para fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza de cambio climático, desarrollo sostenible y esfuerzos para erradicar la pobreza. Aquí nada más les muestro algunos datos estadísticos de cómo se desarrolló el reporte, el número de estudios que fueron analizados, revisores, comentarios y la participación de 91 autores de 40 países y de 133 autores contribuyentes. Como bien mencionaba Yolanda, antes de la firma del Acuerdo de París, se pensaba que un aumento de temperatura de 2 grados centígrados era considerado un límite seguro. Es decir, si estamos a 2 grados centígrados todavía estamos en una meta razonable. Sin embargo, dentro de las negociaciones hay países que tienen la preocupación de que a 2 grados centígrados el aumento en el nivel del mar ya va a ser demasiado alto, que van a perder formas de sustento, población, cultura, etc. Y entonces se pide que el aumento de temperatura sea menor a 2 grados centígrados y que se haga el intento por llegar a 1.5. Entonces los gobiernos bajo el Acuerdo de París en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático solicita al IPCC hacer un estudio de qué significa este 1.5. Entonces el primer paso es entender qué es ese calentamiento global a 1.5, si ya estamos ahí o si estamos cerca de ahí. La buena noticia es de que todavía no estamos a 1.5. Las actividades humanas a la fecha han causado un calentamiento global de aproximadamente un grado centígrado, del cual ya estamos viendo las consecuencias tanto en ecosistemas y en sistemas humanos. Siguiendo la tasa actual, se espera que lleguemos a 1.5 entre el 2030 y el 2052. Pero de forma más importante es de que las emisiones pasadas no nos comprometen al 1.5. Esto significa que las acciones que decidamos tomar hoy en día son importantes para lograr esta meta. En cuanto a cambio climático proyectado, impactos y riesgos, se hizo una comparación entre cuáles van a ser los impactos a 1.5 y 2 grados centígrados y esperamos que a 1.5 grados haya menos climas extremos, incluyendo lluvia, que para el 2100 el nivel medio del mar será aproximadamente 10 centímetros menor, que esto equivale a 10 millones menos de personas expuestas a riesgos sobre incrementos de nivel del mar. Y obviamente esto también va a llevar, tiene sus consecuencias positivas en cuanto a las agendas de desarrollo sostenible. Vamos a ver también un menor impacto en biodiversidad y especies, menores reducciones en rendimiento de cultivos principales y la población global expuesta a un mayor incremento en el agua es 50% menos. Habrá menos riesgo para la pesca y personas que dependen de ello y cientos de millones de personas menos expuestas a riesgos climáticos que, como en los puntos anteriores, también va a tener consecuencia para los objetivos de alivio de pobreza para el 2050. En los informes anteriores del IPCC se tiene este gráfico de motivos de preocupación de sistemas naturales manejados y humanos. La forma en que se interpreta este gráfico es de que hasta abajo, en la parte blanca, significa que no hay impactos detectables o que se puedan atribuir al cambio climático. Amarillo es de que hay algunos impactos o riesgos que se pueden detectar y que se pueden atribuir a cambio climático. Y mientras nos vamos hacia rojo y morado, significa que ya tenemos impactos y riesgos severos. En el caso de morado, significa que en muchas ocasiones ya hay, esos impactos son irreversibles. Y entonces que las adaptaciones, las opciones de adaptación que tenemos van a ser limitadas. Para este reporte del 1.5, se escogieron una diversidad mayor de sistemas naturales, humanos y manejados, en los cuales se hizo análisis. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que los sistemas de arrecifes de coral, pesquerías de bajas latitudes, la región del Ártico, ecosistemas terrestres y inundaciones en zonas costeras son las que mayor impacto se van a ver entre 1.5 y 2. La barra gris que vemos de forma horizontal es donde estamos aquí actualmente, como podemos ver cerca del 1 grado centígrado. Entonces, aquí viendo más de cerca, en el ejemplo de arrecifes de coral, podemos ver que alrededor de 1980 todavía no había reportes de blanqueamiento masivo, o uno que otro, pero ya a un grado centígrado ya podemos ver que hay más eventos de mortalidad. Y también vemos que ya a partir de ahora hay blanqueamientos globales consecutivos y eventos de mortalidad. Entonces, si vemos, se considera que a 1.5 grados centígrados todavía se pueden recuperar algunos de estas, un porcentaje pequeño de estos sistemas, pero a 2 grados centígrados y para arriba ya no será posible. En cuanto a ecosistemas terrestres, todavía vemos que a 1 grado centígrado se ven algunos impactos o riesgos, pero que la diferencia más marcada es en esa transición entre 1.5 y 2 grados centígrados. Es decir, que aquí están, aquí en estos .5 grados encontramos transiciones claves cuando se desplazan los, al desplazarse los biomas que también van a ser que el número de plantas, animales e insectos pierdan sus rangos climáticos geográficos. Pero también tenemos que en algunos casos hay algunos impactos positivos. Aquí en estas gráficas podemos, en este gráfico podemos ver el número de muertes producidas por el frío o el calor extremo. Entonces, podemos ver que en algunas regiones del mundo las muertes debido al frío extremo se van a reducir, mientras que en otros lugares las muertes debidas al calor extremo van a aumentar. Esto también indica que las necesidades de adaptación serán menores a 1.5 grados comparado con 2 grados y que también los impactos evitados serán mayores. El IPCC define adaptación como el proceso de ajuste al clima actual o esperado y sus efectos, y esto se está hablando tanto a nivel de sistemas humanos como de sistemas naturales. Al hablar de 1.5 grados, introducimos también el concepto de adaptación transformacional. La adaptación a la que estamos acostumbrados o la que implementamos actualmente es la que conocemos como adaptación incremental, que es la que mantiene la esencia e integridad de un sistema o proceso. Que puede ser, por ejemplo, en sistemas agrícolas cuando usamos diferentes cultivos que son resistentes a la lluvia o a la sequía o a plagas. Por ejemplo, en la adaptación transformacional se cambian los atributos fundamentales de los sistemas socioecológicos anticipando el cambio climático y sus impactos. Entonces, por ejemplo, en el tema agrícola podemos pensar en casos en que cultivos agrícolas ya no son posibles y en casos como en Nepal que han cambiado sistemas de ganadería o poblaciones completas que han cambiado sistemas de ecoturismo también mostrando los impactos. Entonces, son cambios sistemáticos que también nos llevan a analizar cuáles son las causas raíces de la vulnerabilidad. Es decir, no solamente ver a qué soy vulnerable, sino por qué soy vulnerable, que esto también nos amarra junto con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Más adelante voy a hablar de diferentes opciones de adaptación, pero hay una serie de opciones de adaptación que son transversales, que ayudan a fortalecer la capacidad de adaptación y que estas se recomienda sean implementadas en conjunto con otras opciones. Aquí encontramos adaptación basada en comunidades y también en ecosistemas, reducción de riesgos de desastres. Muy importante para la resiliencia rural son los servicios climáticos, porque no importa solamente que se proporcione información a los usuarios y a las poblaciones, pero qué tipo de información y adecuar esa información a las necesidades que se tengan. El aplicamiento del conocimiento indígena ha sido mayormente reconocido también como una de las opciones y un fortalecimiento en sistemas de salud y de seguridad social, sobre todo cuando vemos que hay enfermedades como dengue, malaria y otras similares, que muy probablemente se vayan a propagar. Ahora les quiero platicar de forma muy breve sobre las trayectorias de las emisiones. Es decir, ya que sabemos que las emisiones actuales no nos comprometen a un grado, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a reducción de emisiones para llegar al 1.5? Y aquí vemos que para llegar al calentamiento de 1.5, las emisiones de CO2 deben caer alrededor del 45% para el 2030. Esto hablando de niveles del 2010, entonces estamos hablando de una decarbonización rápida que no ha tenido precedentes. Si estamos hablando de un incremento de temperatura a 2 grados centígrados, estamos hablando de una reducción del 20%. Y también que necesitamos alcanzar un cero neto cerca del 2050, comparando con 2 grados centígrados, estamos hablando de cerca del 2075. Y también considerando que reducciones de emisiones que no son de CO2 también tienen un impacto directo inmediato en la salud. Entonces, como nos podemos imaginar, limitar el calentamiento a un grado centígrado requiere cambios a una escala sin precedente. Estamos hablando de reducciones de emisiones en todos los sectores, aunque mayoritariamente cuando se piensa de reducción de emisiones se piensa en sector energético. Estamos aquí hablando de todos los sectores en todas las tecnologías, nivel de agroindustria, industria en general, transporte, sector energía, etcétera, y que también conlleva un cambio de comportamiento. Entonces, aquí el reporte especial enfatiza también que es muy importante el papel que tiene cada uno de nosotros como individuos, pero también individuos como parte de una comunidad. Es decir, ya no estamos esperando que sean respuestas únicamente a nivel gubernamental, sino también qué acciones podemos tomar nosotros dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras comunidades, con vecinos, en iglesias, en escuelas, etcétera. Y esto también tiene que ir acompañado con una mayor inversión en opciones bajas en carbono. Aún cuando tengamos un 100% de generación de energía renovable, esto no nos va a llevar a 1.5 grados, pero también vemos que ese avance que hemos visto hasta ahorita en el sector de las energías renovables se tiene que ver replicado en otros sectores. Entonces, entre más tardemos en hacer esta rápida decarbonización y en alcanzar un cero neto, vamos a tener que empezar a extraer CO2 de la atmósfera, lo cual nos conlleva repercusiones en seguridad alimentaria, ecosistemas y biodiversidad. Por supuesto que esto también es en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Como también ya se ha visto en reportes anteriores de los últimos años, los compromisos nacionales actualmente no son suficientes para limitar el calentamiento, por lo que las opciones que se muestran en este reporte, sobre todo en el capítulo 4, son importantes para la consideración en las futuras negociaciones y conforme se vayan creando compromisos más ambiciosos. Entonces, aquí podemos ver las diferentes trayectorias. La barra azul indica trayectorias que se quedan en 1.5 sin sobrepasarse. La gris indica trayectorias que se sobrepasan de 1.5, pero luego vuelven a bajar. Y aquí también podemos ver trayectorias sobre emisiones de metano, carbón negro y óxido de nitrógeno. Sobre el gráfico que tenemos del lado izquierdo podemos ver cuatro modelos ilustrativos, P1, P2, P3 y P4. El P1, que es el de hasta arriba, es la trayectoria ideal, que aquí podemos ver es en donde más podemos ver un cambio hacia una sociedad sostenible, una mayor generación de energías renovables, mejores estándares de vida, realmente de carbonización en todos los sectores. Y podemos ver también que conforme nos vamos moviendo a la trayectoria P4, nos vamos a sobrepasar el límite de 1.5 para luego hacer una reducción. Pero esto significa que más vamos a tener que depender de remoción del dióxido de carbono a través de BEX, que es bioenergía y captura y almacenamiento de carbono, y de diferentes estrategias de bosques y agricultura. Entonces, cuando hablo de opciones, se analizaron diferentes opciones, tanto de mitigación como de adaptación, viendo las seis dimensiones de factibilidad, que son ambiental, tecnológica, económica, sociocultural, institucional y geofísica, tratando de ver la pregunta de qué es lo que puedo hacer de forma inmediata. Entonces, aquí, a forma de un ejemplo muy rápido, estoy mostrando aquí cinco de las diferentes opciones. Podemos ver que en un color más oscuro es una factibilidad alta, color mediano, como en solar institucional, factibilidad mediana, de color claro es baja factibilidad, y en blanco es de que no hay suficiente información o estudios al respecto. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que opciones como energía solar se van a necesitar para todas las trayectorias. Opciones como edificios inteligentes son más concernientes al P1, tal vez al P2. Y ya cuando hablamos de captura y almacenamiento de carbono, serían para las trayectorias P3 y P4. De misma forma, se hizo este análisis para diferentes opciones de adaptación, que serían en el caso de, por ejemplo, sistemas de tierra o ecosistemas de agricultura de conservación, irrigación eficiente, adaptación basada en comunidad, y restauración de ecosistemas de deforestación evitada. Pero a pesar de tener una serie de opciones que sabemos que van a ser factibles, dependiendo del contexto, necesitamos una serie de condiciones facilitadoras, entre los cuales encontramos financiamiento e inversión. Muy importante que se necesita un 2.5 de financiamiento adicional. Se necesita una mejor instrumentación de políticas, incluyendo inversiones sin riesgo. Y una capacidad institucional y gobernabilidad que permita el trabajo a diferentes niveles y de todos los sectores. Como sabemos, el Acuerdo de París realmente abre la participación a sociedad civil, sector académico, comunidades indígenas, etc. Entonces necesitamos una amplia capacidad institucional que nos pueda ayudar a tener todo este vínculo. La última parte del reporte se enfoca más que nada en el vínculo entre estas opciones de factibilidad y las diferentes trayectorias con la agenda de desarrollo sostenible y los vínculos con los objetivos de desarrollo sostenible, tomando en cuenta que para adaptar al cambio climático y reducir emisiones, esto también tiene que tener beneficios para los objetivos de desarrollo sostenible y buscar que haya beneficios en los tres lados. Entonces también se presenta un análisis de sinergias, qué opciones nos van a mejorar estos beneficios en el avance de objetivos de desarrollo sostenible y qué opciones también las podrían empeorar y ver cuál es el mejor balance entre ellas. Entonces ya para finalizar dentro de nuestro resumen para responsables de políticas, creo que lo que más quisiera yo enfatizar ahora es que para limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados se requieren cambios sistémicos transformativos integrados con desarrollo sostenible y que estos cambios se tienen que vincular con acciones de adaptación complementarias, tratar de pensar en adaptación incremental y transformacional porque alcanzando 1.5 y hacia 2 grados centígrados adaptación incremental en algunos sistemas ya no va a ser suficiente. También que para lograr 1.5 es necesario mezclar opciones de mitigación y adaptación, es decir, que cualquier opción de mitigación que nosotros consideremos, también la tenemos que considerar como robusta y resiliente para los impactos futuros que se esperen a 1.5, ya que si estos no son resilientes no van a reducir emisiones como se esperaban. Y también tomando en cuenta que todas estas opciones deben ser alineadas con desarrollo económico y sostenible, tomando en cuenta nuevamente que haya una realineación de financiamiento hacia infraestructura y servicios resilientes. Muchísimas gracias. Yo sé que esto ha sido una descripción muy rápida, muy breve del reporte y muy pronto tendremos la versión en español tanto del resumen como del resumen en la página del IPCC. Muchas gracias. Debbie, que empiezo diciendo que importante para todos nosotros que tú estés liderando procesos en el IPCC. Bien por América Latina, bien por México. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que una de las partes más importantes de tu presentación y sobre la cual quisiera pedir a los amigos Mariamela y Edwin que nos hagan referencia, es aquella donde hablas de las opciones que tenemos en América Latina, donde tenemos que tener en cuenta lo económico, lo técnico, lo institucional, lo social y lo ambiental, por supuesto, y lo geográfico. ¿Cómo aterrizamos en América Latina con este análisis? Tal vez solamente les comento que la semana pasada al fin tuve la oportunidad de planificar un viaje para conocer Sonoma en California. Tenía una reunión en San Francisco y dije me tomo un día libre. Me llamó la agencia, la aerolínea, a decir que adelante mi viaje porque no sabían si el día siguiente iban a poder aterrizar en San Francisco. Este es un pequeñísimo ejemplo de los dramas que pueden venir. Aquí estamos hablando de turismo, estamos hablando de transporte, estamos hablando de temas económicos y esto simplemente como un pequeñísimo ejemplo de lo que puede suceder en el planeta y en nuestra América. Entonces, cuando hablamos de construir resiliencia, tenemos que tener en cuenta todos estos factores porque uno por uno no va a funcionar. Si no lo hacemos sistémico, donde se integran lo social, lo ambiental, lo institucional, gobernanza, legislación, tecnología, por supuesto no vamos a poder avanzar y solucionar los problemas más emergentes para nuestra región y específicamente en el tema del agro. Le invito a Edwin y a Marianela para que nos acerquen en ese aterrizaje. Bien, Marianela es actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano. Es una psicóloga social que fue la subsecretaria, la viceministra de Desarrollo Sostenible en Bolivia y luego de varios pasos en su vida llegó al Ecuador a dirigir nuestra organización, la Fundación Futuro Latinoamericano. Y Edwin, también Edwin Castellanos, desde Guatemala, está también involucrado en la producción de los informes del IPCC, un líder en el campo académico y en el campo de cómo hacemos que esa información técnica se convierta en material necesario, disponible e importante para las decisiones de tipo de política pública. Tanto Marianela como Edwin tienen gran experiencia en el tema de construir políticas públicas. Edwin es un doctor en ciencias ambientales con una larga carrera académica y autor principal y coordinador del sexto informe en el capítulo de Vulnerabilidad de Adaptación para Centro y Suramérica. Así que vamos a pedir ahora a los dos y vamos a empezar con Edwin, por favor, y luego Marianela. Muchas gracias Yolanda, qué gusto de verdad poder compartir aquí con todos los colegas de Latinoamérica y del mundo que se hayan conectado a esta actividad. También gracias a Débora por esa introducción, esa presentación tan resumida pero tan completa de lo que el informe del IPCC de 1.5 grados nos está indicando. La verdad es que es un informe que nos ayuda muchísimo en la elaboración del informe más completo que estamos iniciando actualmente. El IPCC está en el proceso de elaborar ahora lo que se llama el sexto informe de evaluación y allí es donde yo tengo el honor y el gusto de poder coordinar al equipo de científicos latinoamericanos que estaremos trabajando el capítulo que se enfoca en Centro y Sudamérica. Pero entrando en materia del informe que ya nos presentó Débora, quisiera enfatizar el punto que tú ya hiciste, Yolanda, y que también Debbie enfatizaba, de que los cambios deben de ser sistémicos. Es importante que cada vez más hay evidencia y cada vez más todos nos estamos dando cuenta que el problema de cambio climático realmente no es solamente un problema ambiental, ese fue su origen, pero realmente es un problema que abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida humana, de la vida de nuestros países. Y entonces, dado que es un problema que está afectando a todos los sectores, de esa forma las soluciones también deben de venir de todos los sectores y deben de alcanzar a todos los sectores. Y eso es lo que hace más complejo este problema, porque requiere una coordinación desde lo local, desde lo regional y obviamente desde lo global. Quiero también enfatizar el tema de que el informe acertadamente en su título enfatiza el tema de desarrollo sostenible y también muy importante para nosotros en Centroamérica, el informe en su título enfatiza el tema de esforzarnos por erradicar la pobreza. Yo creo que el cambio climático en nuestra región, Centroamérica, está impactando muchísimo más fuerte que en otras regiones, no solo por nuestra ubicación geográfica que nos hace ya físicamente muy vulnerables a cambios de clima extremos, pero especialmente debido al problema de nuestro bajo desarrollo, de nuestro desarrollo muy desigual en la región. Desafortunadamente, tristemente, Centroamérica todavía muestra niveles de pobreza muy, muy altos. Y son esos niveles de pobreza los que nos están causando que estos impactos de cambio climático sean todavía más severos. En la presentación que nos hacía Débora, nos hacía una lista de iniciativas o de áreas donde podemos pensar en adaptación. Ella hablaba, por ejemplo, de servicios climáticos y esto, obviamente, importantísimo para todos. En Centroamérica, de nuevo, tenemos una deficiencia muy alta de cosas tan sencillas como suficientes estaciones meteorológicas. No tenemos servicios meteorológicos fortalecidos que nos puedan dar esas alertas tempranas que tanto estamos necesitando. Hablaba también, Débora, del conocimiento indígena, importantísimo en nuestra región, especialmente en mi país, Guatemala, donde prácticamente la mitad de la población se reconoce como una población indígena y donde esa población indígena tiene un conocimiento muy, muy rico, porque es una población que ha estado viviendo, que ha estado manejando el territorio por miles de años. Obviamente, ese conocimiento que han adquirido sobre el manejo del territorio en todo este tiempo, ahora es una base muy importante para buscar esa mejor adaptación al cambio climático. Pero el punto que quería enfatizar en las diapositivas que mostró Débora, pero que fue un punto que ya no mencionó, es el tema de migración, que para Centroamérica en este momento está siendo crucial. Seguramente todos los colegas que están participando en este webinar han escuchado las noticias, porque ha sido una noticia mundial, el problema de la migración que se está teniendo desde Honduras, desde El Salvador, desde Guatemala hacia Estados Unidos. Y yo como experto en el tema de cambio climático, pues he recibido una serie de consultas de periodistas, especialmente de Estados Unidos, preguntándome si se puede ver una vinculación entre esta migración que se está dando y el cambio climático. Obviamente la respuesta no es sencilla, no es tan fácil de encontrar estos vínculos, porque el tema de migración es un tema que no puede resultar de una sola variable. Pero lo que sí es un hecho es que los eventos extremos de clima, especialmente las variaciones tan extremas de lluvia que hemos tenido en los últimos años, en las cuales hemos prácticamente perdido las lluvias de mayo y de junio, que eran cruciales para los agricultores, eso ha agregado una variable adicional de riesgo, de estrés a los agricultores. Y básicamente entonces, aunque tal vez no podamos decir que el cambio climático es la única variable que está haciendo a la gente migrar, definitivamente el cambio climático sí es una variable que está poniendo todavía más en riesgo a la población y que está viniendo a poner a la gente en una situación todavía más complicada, que los está hasta cierto punto empujando a migrar para buscar mejores formas de vida en otros países. Obviamente esto se convierte en un problema político gravísimo que ustedes ya habrán leído en las noticias. Pero para terminar mi intervención, no quisiera dejar de mencionar también el tema de mitigación, que lo mencionó Débora en su presentación. Es importante enfatizar el hecho de que necesitamos llegar a una emisión de cero neta para el año 2050. Es decir, en 30 años, que realmente es muy poco tiempo, tenemos que tener prácticamente cero emisiones, o cualquier emisión que tengamos debemos de poder compensarla. Esto obviamente es un reto grandísimo para todos los países y especialmente para nuestros países centroamericanos, que estamos todavía buscando ese desarrollo. Entonces esto nos plantea que nos da ese reto y esa oportunidad también de buscar ese desarrollo, de continuar creciendo económicamente para salir de esta pobreza en la que nos encontramos, pero buscando ese crecimiento sin emisiones. Y en ese sentido, es importante enfatizar que en Centroamérica, una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación. Entonces aquí vemos un reto y una oportunidad que nos presenta este problema del cambio climático en atacar este problema que nos ha estado afectando especialmente en los últimos 50 años, en los cuales hemos perdido una gran cantidad de nuestros bosques. Obviamente detener esta deforestación no solamente nos va a ayudar en temas de mitigación, en temas de reducción de emisión de gases, pero también nos va a ayudar en temas de adaptación. O sea que el manejo forestal, el tratar de detener esta deforestación, definitivamente debe ser uno de nuestros énfasis en Centroamérica, porque nos trae beneficios en ambos lados, adaptación y mitigación. También quiero enfatizar el tema de agricultura en términos de mitigación, dado que la agricultura también es un sector muy importante que provee emisiones, especialmente por el sobreuso de fertilizantes o el uso no adecuado de fertilizantes. También tenemos ahí situaciones, por ejemplo, en la ganadería, donde tenemos muchas emisiones. Entonces, son dos áreas, el mejor uso de fertilizantes, un manejo más adecuado de la ganadería, donde podemos beneficiarnos, no solamente de ser más productivos, de gastar menos insumos en nuestra producción agrícola, pero a la vez de reducir emisiones. Finalmente, en el tema de mitigación, también muy importante para Centroamérica, mencionar el tema de las energías renovables. Estaba diciendo, entonces, de que necesitamos crecer, necesitamos seguir aumentando nuestra productividad. Eso requiere más energía, pero no podemos seguir creciendo basados en una energía fósil, en una energía de petróleo, de carbón, que ni siquiera lo producimos localmente, que tenemos que pagarlo a países externos. Entonces, allí Centroamérica tiene una oportunidad de oro para enfatizar el tema de las energías renovables. Somos un territorio montañoso, donde la energía hidroeléctrica tiene mucho potencial de desarrollo. Somos un territorio volcánico, donde la energía geotérmica también puede crecer fuertemente. Y finalmente, pues obviamente siendo un área tropical, tenemos muchísimo potencial de desarrollar energía solar y eólica. En ese sentido, entonces, es importante que nuestros países hagan esa transición para ir alejándonos de combustibles fósiles que no solamente son contaminantes, pero también son caros para nosotros y movernos hasta esas energías renovables, que son energías más limpias y también energías que en el largo plazo pues requieren muchísima menos inversión. Entonces, definitivamente los retos son grandes porque hay muchos sectores donde hay que involucrarse tanto en la adaptación como en la mitigación, pero como ya lo enfatizaba Débora en su presentación, lo importante aquí es trabajar a diferentes niveles. No solamente esperar que los gobiernos hagan el trabajo, que definitivamente ellos tienen un rol ahí de liderazgo muy importante, pero importante también saber de que tenemos que estar organizados a nivel de comunidades, estar enterados especialmente de qué es lo que nos viene, de qué cosas son las que nos están afectando para poder adaptarnos mejor. Y finalmente también estar trabajando a nivel de individuos, porque incluso a nivel de individuos podemos hacer una diferencia en términos de un uso más eficiente de los recursos, especialmente el recurso energía, el recurso agua, que se están haciendo cada vez más limitantes en nuestra región. Así que yo lo dejaría ahí para poder tener una discusión con los colegas que están participando en el webinar. Gracias, Yolanda. Muy bien. Muchas gracias, Edwin. Muy clara tu presentación. Me alegro que mencionaste el tema de la migración y desde la perspectiva que lo hiciste, donde es clarísimo que uno no puede tener un miedo ninguna sola causa, sino que hay una serie de causas que llegan a toda una población de escasos recursos a pensar que no hay futuro donde están. Y eso es una de las tremendas consecuencias del deterioro ambiental. Me encanta saber, además, Edwin, que en tu gestión como una de las actividades más importantes que llevas a cabo es el ser el tecano del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. Un lujo también para todos los centroamericanos y latinoamericanos. Le voy a pedir a Marianela ahora que nos comente el informe que nos presentó, el resumen que nos presentó Debbie desde América del Sur. ¿Dónde ves tú, Marianela, los grandes desafíos, las amenazas también, para América del Sur? Gracias, Yolanda. Y muy buenos días a todos y todas también. Marianela, hay un eco en tu voz. ¿Tal vez hay más de una computadora al lado tuyo? ¿Y si se pueden apagar las otras? Ahora sí me escuchan. Perfecto. Bueno, muchas gracias también a Debbie y a Edwin por los comentarios, la presentación de Debbie muy clara. Yo quiero hacer, quiero presentar una infografía que de alguna manera ya Debbie lo mencionó, pero quiero simplemente visualizar los importantes desafíos y la complejidad que hay entre el 1.5 y el 2. O sea, esto es simplemente una referencia para ver cómo esta infografía nos permite apreciar y ver los impactos diferenciados de 1.5 y 2 en diferentes ámbitos. Y nos muestra también que esta situación nos presenta desafíos importantes a múltiples dimensiones y también oportunidades. Entonces, simplemente voy a pasar de ahí, y voy a comentar. Creo que el cambio climático, y voy a llegar después a Sudamérica como busca hacia Holanda, creo que muchas cosas importantes se han dicho tanto de parte de Edwin como también de la presentación inicial y Mar. Creo que el cambio climático y este fenómeno y el reporte del IPCC nos permite identificar con mayor claridad también que estamos ante una complejidad muy grande y ante una crisis civilizatoria también. Y los desafíos, que son globales, pero también son a nivel de nuestras regiones, de Sudamérica también, fundamentalmente se dan en esta necesidad de los cambios transformacionales de los que habló Debbie, y que deben ser integrales y sistémicos, como bien lo mencionaste tú y como bien lo mencionó Edwin. Creo que estamos ante la necesidad de un cambio, como se decía, sin precedentes, pero que debe ser sistémico y que debe integrar todas las dimensiones y que debe también apuntar a un cambio de paradigma. Cierto que es lo que se viene buscando, pero creo que la oportunidad también que nos presenta el fenómeno del cambio climático y este informe particularmente, nos muestra que es importantísimo cambiar transformacionalmente. Y eso tiene que ver, obviamente, con aumentar la ambición en nuestros países de la reducción de emisiones, por supuesto, pero también de las capacidades que podamos tener para la adaptación, para lograr resiliencia, y eso implica también una necesidad de un cambio en las políticas públicas de una manera distinta de planificar, de una gobernanza diferente, como también se mencionó. Creo que estos cambios en la política pública, tanto a escala global, como en nuestros países, en Sudamérica, en América Latina, es fundamental. Tenemos que planificar con una nueva lógica y las políticas deben ser más integrales y deben tener un otro enfoque. Creo que esto es fundamental. Por otra parte, tenemos que hacer acciones concretas en términos de diversificar las fuentes de energía, de manejar el agua, el suelo de una manera distinta, y evidentemente los impactos del cambio climático son muchísimo más fuertes, en el caso de Sudamérica, sobre los sistemas agrícolas, sobre los ecosistemas terrestres y marinos, que también están vinculados estrechamente a los temas de alimentación y de seguridad alimentaria de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, pero en general de la población de Sudamérica y de América Latina. Tenemos nosotros todavía una riqueza y ecosistemas bien conservados que se van a ver afectados de manera importante, tenemos biodiversidad que se va a ver afectada, ya se está viendo afectada, entonces creo que uno de los desafíos más importantes también para los tomadores de decisión, pero también para las organizaciones de la sociedad civil y también para todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, de Sudamérica, de nuestros países, de América Latina y a escala global también, es precisamente internalizar esta necesidad, esta urgencia de hacer un cambio fundamental, y creo que ahí tenemos desafíos importantes en términos también de articular, y creo que la articulación es una palabra muy importante cuando tú mencionabas precisamente qué hacer, cómo hacer, cómo realmente aterrizamos en América Latina y en Sudamérica con este análisis. Y creo que cuando se hablaba, y Edebi hablaba de las condiciones facilitadoras, se mencionaba el tema del financiamiento, la capacidad institucional, la gobernabilidad y nuevas políticas, creo que el gran desafío para poder integrar lo económico, lo social, lo ambiental, lo político, institucional y lo cultural, ¿no es cierto?, entendido en su sentido más amplio, que ese es un desafío, pero creo que también tenemos la oportunidad de utilizar la articulación como un eje transversal, y la articulación de actores en esta complejidad y en estos desafíos tan multidimensionales, podríamos decir, necesitamos articular a todos los actores y co-construir conocimiento nuevo entre todos, porque creo que definitivamente todos tienen experiencias que aportar. Por lo tanto, esta articulación entre diferentes actores y sectores, entre diferentes niveles territoriales, es muy importante que las políticas globales o las agendas globales aterricen en las políticas nacionales, pero que a la vez estas bajen al ámbito territorial, y tenemos muchísimas experiencias, riquísimas en términos de soluciones, de adaptación, de experiencias, de adaptación por parte de comunidades locales, por parte de actores locales, que deben ser también y deben alimentar las agendas nacionales. Tenemos como países en Sudamérica compromisos importantes que cumplir, tanto para la agenda climática, en términos de las contribuciones nacionales determinadas, que ya hemos visto que tienen que aumentar su ambición para poder realmente lograr un impacto positivo en términos de reducción de los efectos del cambio climático, pero también es importantísimo poder recoger todo esto y articular en el ámbito territorial las experiencias locales y combinarlas con las agendas nacionales. Va a ser muy difícil que a nivel de los países, los gobiernos nacionales de nuestros países puedan cumplir con sus compromisos globales, tanto en términos de cambio climático como de objetivos de desarrollo sostenible, sino es con la contribución desde los territorios, desde los diferentes sectores. En este caso, por ejemplo, el sector agricultura tiene muchísimo que aportar en términos de experiencias también y obviamente tiene que integrar una serie de elementos. Se ha hablado del conocimiento tradicional de las poblaciones indígenas, hay conocimiento también desarrollado por poblaciones que tienen que ser combinado con resultados científicos, con el conocimiento académico, ¿no es cierto? Entonces, esta articulación se da a diferentes niveles y a diferentes escamas. Hay que articular el corto plazo y el largo plazo, o sea, en términos de que hay una urgencia de cambiar patrones, pero que tenemos que pensar también con una mirada de largo plazo. Tenemos que articular la ciencia, la tecnología con el conocimiento tradicional y obviamente tenemos que articular en América Latina las diferentes regiones, ¿no es cierto? Creo que este desafío de articulación es un desafío también de gobernanza muy importante y creo que definitivamente si aterrizamos un poco al tema que nos ha traído a este webinar, ¿no es cierto? A ver los impactos en la agricultura y los desafíos para la agricultura, creo que es importantísimo también empezar a girar la relación urbana, rural, de una manera distinta. ¿Cómo reconocemos las interdependencias entre lo urbano y lo rural? ¿Cómo se maneja el tema de la alimentación en el ámbito rural, de la producción alimentaria, del consumo de alimentos en las ciudades? Creo que esa es una relación importante. Estamos hablando de migración ambiental o causada por el cambio climático, creo que el nivel de complejidad es un desafío importante. Tratar de integrar todos los elementos, en el análisis, en las políticas públicas, en la forma de gestión y en la gobernanza es un desafío fundamental. Creo que también debemos hacer una transición rápida hacia una agricultura más sostenible, hacia una ganadería más inteligente, ¿no es cierto? Y claro, se plantean estos temas a escala de, digamos, de recomendaciones, sin embargo, es importante rescatar experiencias concretas de lo que se está haciendo en Sudamérica, de lo que se está haciendo en la región, para poder compartir ese conocimiento también y para poder construir conjuntamente nuevas alternativas. Nuevas alternativas que tienen una urgencia muy grande y que definitivamente estos cambios transformacionales implican no solamente cambios superficiales, implican cambios estructurales. Cuando hablamos de cambios transformacionales, es importante atacar las causas que están afectando a las diferentes dimensiones del desarrollo y no solamente los síntomas. O sea, los síntomas son muy importantes y tenemos que tomarlos en cuenta, pero si no atacamos las causas, este cambio transformacional no va a poder ser posible. Tenemos que integrar también elementos de la agroecología, de la incorporación de tecnologías apropiadas, el uso eficiente de la tierra, de la energía, ¿no es cierto? Y creo que tenemos en Sudamérica experiencias muy interesantes en los países que creo que tienen que articularse también y que tienen que subir desde lo local al ámbito de la planificación territorial por una parte y de la planificación nacional. Entonces, creo que es importante visualizar esta combinación entre la necesidad de bajar las agendas globales al ámbito de los países, pero a la vez de subir las experiencias locales para poder construir políticas distintas que estén integrando a los diferentes actores y a diferentes experiencias y que puedan integrar lo global, ¿no es cierto?, con acciones locales importantes. Entonces, creo que si podemos ver nuevas tecnologías en la agricultura, un manejo sostenible de los recursos naturales como agua, tierra, biodiversidad, creo que, y además, garantizar que nadie se quede atrás, que realmente haya una inclusión de todos los actores, que se tomen en cuenta las diferentes visiones que se tienen desde diferentes sectores. El aporte del sector privado es muy importante también acá, sobre todo en la agricultura, cómo el sector privado puede contribuir a cambios transformacionales en la forma de hacer ganadería, en la forma de producir alimentos, ¿no es cierto?, creo que esta alianza también y esta articulación entre lo público y lo privado y la participación de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Entonces, si vemos, resumiendo de alguna manera para poder integrar toda esta complejidad y para poder articular todas estas dimensiones, estamos hablando de un tema también de gobernanza, de una gobernanza distinta, de una planificación diferente y de una forma de hacer políticas públicas mucho más integrales y que tengan realmente un impacto que responda a la urgencia que requiere la situación que estamos viviendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Marianela, qué bueno tu análisis. Tú mencionaste varias veces y conociste mucho énfasis en la palabra articular y evidentemente el desafío creo yo más importante, ahí hay un eco, no sé de dónde nos viene este año. El desafío más importante que tenemos es cómo articulamos entre sectores, entre grupos humanos y de sectores, entre naciones de cada, de todo el continente, de la región de Sudamérica y de Centroamérica para que todos estemos remando en la misma dirección. Cómo articulamos entre temas lo social, lo económico, lo ambiental, lo institucional, lo tecnológico. Esos son los grandes desafíos de ahora. Quiero pedir a los participantes en este webinar que por favor utilicen esa pestaña que hay en el panel que se llama preguntas o cuestiones. Hemos recibido dos preguntas por el momento, pero tenemos suficiente tiempo como para poder responder algunas más. Al momento, estas preguntas son dedicadas a David. David, por favor, la primera que viene de Verónica dice el reporte no incluye el rol de las ciudades, siendo que el 70% de la población estará en ciudades. Así también contribuyen con el 75% de las demisiones. Yo diría que en el mundo de poco más del 80, casi el 90% de la población de nuestro continente estará en las ciudades. ¿Cómo deberían ser incorporadas nacionales a estos desafíos, a estas oportunidades? ¿Qué dice este informe al respecto, David? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí se considera mucho el rol de las ciudades dentro del informe. Principalmente se puede ver en el capítulo 4 porque las transiciones dentro de ciudades van a ser una de las más importantes como bien menciona Verónica debido a toda la población que está concentrada actualmente y la que se espera dentro de los siguientes años. Algunas de las opciones que se consideran, bueno, en primer lugar están en el sector transporte hacia diferentes sistemas de movilidad, pero también en cómo se distribuyen y se crean comunidades sostenibles. Entonces, estamos hablando de un uso de opciones que son tanto de mitigación como de adaptación como de mejor uso de agua, cómo se hace el aprovechamiento de zonas verdes y de edificios inteligentes. Entonces, aquí también entra un poco la parte de si se pueden hacer pequeños cultivos urbanos, la parte de jardinización, uso, reuso de agua, pero también para ciudades costeras, cómo se pueden hacer esos mecanismos de defensa que sean compatibles. Muchas gracias, muchas gracias, Debbie. La segunda pregunta viene de Sammy y dice, para ti también, Debbie, dice, ¿qué implicaciones generales para Latinoamérica puede tener un aumento de 2 grados al 2030? ¿Existe una estimación de costos económicos de este escenario? ¿Los diferentes fondos que apoyan a procesos de adaptación y mitigación en la región son suficientes? ¿Debiles? Sí, bueno, el reporte no cuantificó, por ejemplo, los costos de adaptación entre 1.5 y 2, o la diferencia entre ellos, aunque como podemos ver en los diferentes impactos, la diferencia que tenemos entre 1.5 y 2, sabemos que las necesidades de adaptación serán menores a 1.5. Pero también diciendo eso, hay que tomar en cuenta que si llegamos a los 2 grados, hay sistemas que ya no se van a poder adaptar, que ya han alcanzado ese límite, que va a haber cambios irreversibles, entonces las opciones de adaptación que presentamos ya no van a ser factibles. ¿Me puedes recordar la segunda parte de la pregunta, por favor? ¿Y los fondos que existen actualmente para nuestra región son suficientes? Ahorita, creo que lo que se tiene que hacer es más bien una redistribución de fondos, porque ahorita hay fondos que no han sido utilizados al 100%, pero también sabemos que tiene que haber un mayor redireccionamiento de fondos, otra vez tomando en cuenta que el objetivo principal no debería de ser únicamente la reducción de emisiones, sino que también cualquier infraestructura u opción que se considere sea resiliente al clima. Entonces, en ese caso de los fondos disponibles, esa tiene que ser una de las consideraciones más importantes. Muy bien. Muchas gracias, Debbie. Aquí hay una pregunta para Edwin y viene de Miguel. Si la agenda de adaptación se ve reducida, ¿consideran ustedes que el acceso a financiamiento se verá afectado directamente para proyectos de adaptación? Edwin, ¿no se te oye? Edwin, ¿puedes poner el micrófono? ¿No se escucha? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, perdón. Muchas gracias. Y en efecto, el tema de financiamiento es bien importante de discutirlo para nuestra región. Yo lo que he visto en mi experiencia en todos estos años de trabajo con cambio climático es que se tiene una especie de círculo vicioso en el tema de financiamiento en el hecho de que los países más vulnerables normalmente somos los países más pequeños, los países más pobres, los que tenemos menos recursos tanto técnicos como organizativos dentro del gobierno. y lo que resulta entonces es que los países que necesitamos más el financiamiento para ayudarnos en esa adaptación y en esa mitigación somos los países que tenemos menos estructura, menos organización interna para poder accesar a estos fondos internacionales. Este tipo de propuestas como las propuestas que se presentan al Fondo Verde del Clima son propuestas que son bastante complejas, requieren un trabajo bastante extenso coordinado entre gobierno, entre sectores técnicos, entre sectores públicos o privados, pero muchas veces esa coordinación es difícil y resulta de que son los países más grandes, los mejor organizados, los que terminan presentando mejores propuestas y por lo tanto ganando estos fondos. Pero concretamente con lo que preguntaban, si los fondos son reducidos, si tenemos pocos fondos, definitivamente esos fondos deben de enfocarse hacia la adaptación y deben de enfocarse principalmente hacia los sectores más desprotegidos. Concretamente en nuestra región centroamericana, de nuevo enfatizo que son las personas que están viviendo de una agricultura de subsistencia las que están siendo más afectadas. Estos agricultores normalmente dependen de la lluvia para la irrigación de sus cultivos y la lluvia ha estado completamente errática. O sea, que no solamente tenemos un problema de que la lluvia disminuya o que la lluvia aumente, porque eso lo hemos visto. La década pasada tuvimos un exceso de tormentas, de lluvia. Esta década tenemos una deficiencia de lluvia, pero el otro problema es que la temporalidad de la lluvia también está cambiando. Lo indicaba en mi presentación previa, los meses de mayo y junio en los últimos años no ha llovido y esos son meses cruciales para los agricultores que han sembrado en abril esperando estas aguas de mayo. Entonces, definitivamente este sector que ya es un sector empobrecido, que ya es un sector que tiene una inseguridad alimentaria muy alta, con estas variaciones de lluvia ahora están siendo todavía más afectados. Entonces, si los fondos de adaptación, los fondos disponibles internacionales son pocos, pues habrá que enfocarlos en estos grupos más vulnerables y son cosas sencillas las que necesitan. Lo que necesitan son sistemas de riego, lo que necesitan son acceso a información, acceso a pronósticos, son cosas que no son tan caras de implementar y que deberían de hacer una diferencia muy grande. Muy bien, gracias. Gracias, Edwin. Tal vez solamente resalto aquí la importancia de que la FAO esté promoviendo este tipo de espacios de diálogo y de intercambio de experiencias, de información y sobre todo de armar procesos en los que todos podemos contribuir de una u otra manera. Siendo la FAO la entidad, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la seguridad alimentaria, este tipo de procesos ciudadanos son muy importantes. Edwin, para ti otra pregunta y la pregunta viene de Alejandra. ¿Cuáles son los retos de la ganadería para alcanzar la resiliencia? Ya que también son importantes en las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Edwin, perdón. Sí, definitivamente la ganadería tiene retos bastante grandes. Tú hablabas de Holanda de la FAO y la misma FAO ha estado incluso promoviendo algo tan extremo como pensar en que realmente deberíamos de ir tendiendo a consumir cada vez menos carne y deberíamos eventualmente alejarnos del uso de la ganadería como fuente de proteína y movernos a otras fuentes de proteína que son menos impactantes. Diferentes estudios han mostrado que la ganadería o la producción de carne es un proceso bastante demandante de recursos, es un proceso que produce bastantes desechos y en este caso concreto produce también bastantes gases de efecto invernadero. Entonces, en el largo plazo, viendo ya una visión más grande, lo ideal sería tener un consumo mucho más limitado de los productos que provienen de la ganadería. Obviamente es algo que a los ganaderos no les va a gustar escuchar, pero en ese proceso también va a ser importante que la misma ganadería empiece a revisar cómo mejorar sus sistemas productivos. Mucha de nuestra ganadería en Latinoamérica todavía es muy extensiva, todavía tenemos el ganado pastando en áreas demasiado extensas, lo que requiere mucha tierra, lo que pone más presión para la deforestación, o sea que allí se podría intensificar mucho más la producción y definitivamente pues tenemos el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el metano, allí pues lo que se está investigando es cómo utilizar pastos mejorados que hagan que la digestión del ganado sea mejor y que se reduzca esa producción del gas metano en el proceso de digestión. En general entonces son procesos que no son tan sencillos, cambiar todo un territorio a un pasto mejorado requiere de inversión, eso va a requerir de nuevo de financiamiento, de apoyo técnico, de apoyo financiero para que los ganaderos puedan empezar a hacer una ganadería más sostenible, pero definitivamente sí tenemos que revisar también nuestros patrones de consumo, no solamente ver cómo cambiar la ganadería, sino también cómo estamos realmente consumiendo esta proteína animal y posiblemente empezar a pensar ya en otras fuentes de proteína que sean más sostenibles ambientalmente hablando. Muy bien, gracias. Edwin, creo que está implícito en lo que tú acabas de decir, pero es importante resaltar el tema de agua en la ganadería. El mínimo de consumo en litros de agua por cada kilo de carne roja es de 3 mil litros. Y eso no es sostenible, no es sostenible porque sabemos que además solamente esos 3 mil cuando es una ganadería muy eficiente. Lo normal es 5, 8, 10 mil litros de agua por cada kilo de carne. Viene una pregunta ahora para Marianela de Omar. Dice, un aspecto preocupante está dado por la ausencia de políticas de Estado relacionadas con el cambio climático que en muchos casos incluyen cambios pendulares en políticas de una administración a otra. Esto es evidente en América Latina. ¿Qué aspectos operacionales podrían ser efectivos, por ejemplo en el caso de la alianza que nos une, para articular las metas globales con las conductas y políticas particulares, muchas veces erráticas, de cada país? Marianela. ¿Nos escucha? Muchas gracias por la pregunta. Creo que el ámbito de la política, ¿no? Tenemos un eco. Creo que el ámbito de la política pública es uno de los ámbitos más importantes también y creo que esta nueva forma de construir políticas públicas integrando y articulando la visión de corto plazo con la visión de largo plazo porque definitivamente las políticas públicas tienen una tendencia al corto plazo y estas problemáticas y esta complejidad requiere una mirada de largo plazo. Entonces, debemos poder incidir en los ámbitos de decisión política, ¿no es cierto? Para una mirada de más largo plazo que precisamente evite este comportamiento errático de los decisores de política pública y estos impactos nocivos de cambios de administración y debemos empezar a desarrollar políticas de Estado para este tema. Entonces, creo que sí es importante y espacios y grupos como el de la Alianza Climática, por ejemplo, y su capacidad de incidencia en los tomadores de decisión a partir de generar información, de acortar la brecha entre ciencia y política, por ejemplo, creo que es muy importante para que los tomadores de decisión de la política pública puedan hacer conciencia de la importancia y de la urgencia, sobre todo, de este tema, ¿no es cierto? y de las implicaciones económicas, sociales, ecológicas que tiene esta problemática. Y creo que cuando se habla de cambios transformacionales, definitivamente tenemos que definir o contribuir desde los diferentes sectores y perspectivas de la sociedad a una nueva forma de hacer política, a una política que integre a las diferentes miradas, a los diferentes actores y sectores. Entonces, ese creo que es un tema. Por otro lado, creo que estos, no sé, o sea, esta nueva forma de planificación, el hecho de que la planificación de un país y de una región articule lo global con lo local es muy importante también. Hay en lo local muchas experiencias que por la necesidad son experiencias de adaptación al cambio climático y que no las estamos rescatando de la manera adecuada porque creemos que vienen de arriba abajo o se tienen que traer soluciones de arriba abajo o desde la academia, ¿no es cierto? Y no estamos integrando el conocimiento tradicional con el conocimiento. Hay un desafío muy importante para la formación y para la educación también, para el cambio de mentalidad tanto individual como colectiva, desde la escuela, ¿no es cierto?, desde la formación distinta e integral en la escuela, en las licenciaturas, en la universidad, los cambios más complejos se dan a nivel de posgrado, creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante en las reformas universitarias, ¿no es cierto?, de las carreras en el nivel de licenciatura porque es muy difícil de una lógica muy sectorizada poder lograr una lógica interdisciplinaria, multidisciplinaria que nos permita realmente mirar la realidad con un prisma y no con un catalejo. Entonces, estamos acostumbrados a enfocar y a mirar muy especializadamente los diferentes elementos de la realidad y creo que hay que empezar a mirar de una forma distinta. Y eso también incidirá en las políticas y creo que desde todos los ámbitos de la sociedad debemos poder incidir en la toma de decisiones de política pública que es al final lo que tiene mayor impacto también hacia los ciudadanos y hacia las decisiones sobre los ecosistemas, sobre los modelos de desarrollo. Muy bien. Muchas gracias, Marianela. Hay un desafío importante en el ámbito político y la pregunta de Omar apunta hacia allá, ¿no es cierto? No todos nuestros gobiernos en Centro y en Sudamérica están preparados para responder al mediano y a largo plazo. La mayor parte de las respuestas son al inmediatismo político, desgraciadamente guiado por las respuestas políticas del momento. Tenemos una nueva pregunta para Debbie de Araceli que dice relacionada a las contribuciones nacionales determinadas, las NDCs ya presentadas son suficientes para no llegar a los dos grados centígrados, las acciones de adaptación presentadas en las NDCs incluyen medidas de adaptación incremental y transformacional de BID. Perdón. las NDCs que se presentaron que se han presentado no son suficientes. Dependiendo de qué metodología o reporte se vea estamos cerca de tres grados centígrados de aumento poco más un poco menos creo que la estimación está entre 2.8 y 3.3 o algo así entonces estamos hablando de un promedio de incremento de temperatura de tres grados entonces definitivamente en la siguiente ronda de actualización de los compromisos todos los países sí tienen que ver hacia contribuciones más ambiciosas para llegar al 1.5 tomando en cuenta nuevamente que para llegar a 1.5 y no sobrepasarse tenemos que hacer una rápida decarbonización al 2030 más o menos del 45% y el cero neto para el 2050. en cuanto a adaptación bueno me voy a regresar un poco las contribuciones tanto de mitigación y de adaptación de los diferentes países varían hay países que lo reportaron como montos financieros de cuánto se va a invertir otros lo pusieron en proyectos específicos de por ejemplo generación solar o de otras fuentes de energía renovable y mientras otros hablaron en términos numéricos de cuántas emisiones se iban a reducir entonces eso también pasa para mitigación y adaptación sin embargo también hay unos que en cuanto a adaptación no se ha entendido al 100% cuáles son todas las vulnerabilidades entonces en el caso específico de adaptación creo que es muy válido decir que hay países en los cuales se tiene que empezar desde una estrategia un análisis de vulnerabilidad entender cuáles son las vulnerabilidades por qué son vulnerables y de ahí empezar con una estrategia de adaptación de los NDCs que contienen adaptación hablando de proyectos concretos y no nada más montos financieros la verdad la mayoría hablan más que nada de la adaptación incremental que es como la que conocemos ahora pero lo que esperamos que este reporte ayude es en tratar de dar esta imagen de qué es lo que se tiene que hacer a 1.5 es decir primero tenemos que tomar en cuenta de que no nos estamos pudiendo adaptar a los impactos que estamos viviendo hoy en día y esto lo podemos ver por ejemplo en la época de lluvias los huracanes inundaciones y sequías que ya hemos estado viendo en estos últimos años y entonces tomando en cuenta que a 1.5 la necesidad va a ser mayor entonces sí considero que para poder llegar a ese nivel de qué adaptación transformacional vamos a necesitar y en qué sectores o qué combinación entre incremental y transformacional se va a requerir entonces tenemos que partir de un buen análisis de vulnerabilidad gracias muy bien muchas gracias Debbie estamos prontos a terminar nuestro webinar y antes de pasar a una última pregunta quiero agradecer a todos los participantes por haberse sumado a esta plataforma y a esta hora y media de diálogo que espero que haya sido muy útil para todos ustedes para mí lo ha sido y por supuesto agradezco a los presentadores tomo una última pregunta que viene a una consulta a Debbie una persona que agradece muchísimo por el webinar y pregunta el informe señala que estamos a tiempo de frenar el incremento de la temperatura del planeta hasta 1.5 entre los años 20 y 30 y 20 y 50 y si así lo fuera el mensaje a comunicar sería de optimismo qué linda pregunta viene de Víctor por favor Debbie sí bueno creo que eso es algo que cuando se lanzó el informe creo que mucha gente también lo ve por el lado de que son noticias muy preocupantes pero creo que lo que siempre trato de recordar al hablar de los resultados principales es de que sí hay un rayito de esperanza en el que de todas las trayectorias analizadas sí hay una trayectoria que nos lleva a 1.5 esto significa acción colectiva como hemos dicho todos nosotros ahorita sin precedentes a una escala muy muy grande también tomando en cuenta que esta es una decisión que tomamos todos desde los individuos a nivel individual también lo mencionaban Edwin y Marianela tú también Yolanda hasta niveles más más altos entonces creo que entre todas las noticias preocupantes o que vemos sobre los diferentes impactos negativos que vemos a 1.5 y 2 creo que es importante tomar en cuenta que sí hay un camino para llegar a 1.5 obviamente el IPCC no puede analizar el papel o la acción que van a tomar los diferentes gobiernos bueno en general de todos sobre qué se va a hacer pero sí se muestra un camino en el que se puede lograr creo que también estamos viendo hablando así de este rayito de esperanza en que entre más tardemos en llegar en decarbonizar y en llegar al cero neto más vamos a tener que usar tecnologías de las cuales todavía hay en algunos casos ciertos grados de oposición como en VEX que es bioenergía con captura y almacenamiento de carbono entonces también estamos viendo cuáles son todas las por ejemplo si se puede llegar de esta forma y si no lo hacemos estas van a ser otras acciones que vamos a tener que tomar entonces creo que mi mensaje final es tener en cuenta ese optimismo que hay se describe una trayectoria en la que es posible se describen también opciones bajo las cuales es posible en el capítulo 4 bueno en el capítulo 2 pueden ver las trayectorias en el capítulo 4 pueden ver un rango de opciones se hizo un análisis de factibilidad de más de 30 opciones entre mitigación y adaptación y también hay un análisis de sinergias o sea cuáles son las buenas combinaciones y malas combinaciones entre opciones tanto para mitigación adaptación y desarrollo sostenible entonces creo que la recomendación más grande aquí sería revisar esas opciones y buscar dentro de nuestros contextos regionales nacionales y aún locales porque dentro de cada país pueden cambiar pero cuál es una mezcla óptima de esas de esas opciones asegurando también de la misma manera alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible gracias gracias Debbie que bueno terminar con una nota de optimismo ¿verdad? yo creo que ninguno de nosotros puede darse el lujo de construir una visión de futuro si no somos optimistas es la condición básica para poder construir el futuro quiero quiero agradecer muchísimo a nuestros tres panelistas a Edwin desde Guatemala a Marianela desde Quito a Débora desde México y por supuesto a Patricia que es la que nos ha organizado a todos para que esta esta presentación este webinar haya sido un éxito y agradecer a todos los que han participado qué lindo saber que tantos tantos estuvieron más de doscientas personas han estado escuchándoles a ustedes y esas doscientas personas yo les agradecemos muchísimo por habernos ilustrado iluminado y dejado como una nota de optimismo para el futuro gracias Edwin Debbie y Marianela gracias